En la vereda Araganazo del municipio de Ábrego, la policía, en asocio con ejército, capturó en flagrancia a Mauricio Arevalo Ayona y Yair Garnica Arevalo, quienes momentos antes habían hurtado 2.300.000 pesos en efectivo, propiedad de un comerciante. A los asaltantes se les halló en su poder una carabina calibre 16mm, avaluada en 500.000 pesos. Los capturados y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Ocaña. Entre tanto, en acciones para proteger el patrimonio, en el barrio del Mercado Personal de la estación Ocaña recupera una motocicleta marca Suzuki modelo 2012 color rojo, placas OCP92C, avaluada en 2.500.000 pesos, allá en estado de abandono. Al verificar sus antecedentes, se determinó que estaba reportada mediante denuncia por el delito de hurto.